Hola, debido a la respuesta que me diera ChatGPT después de preguntarle que si un imán puede afectar o puede borrar los archivos de una memoria USB, pues decidí hacer este experimento, porque me encontré extraño que esto le suceda a una memoria USB. En un disco duro si lo he hecho y se ha dañado el disco duro, se ha perdido la información, porque es lógico puesto que el disco duro es un disco que trabaja mecánicamente y se mantiene rotando mientras está encendido y trabaja con campo magnético, lo que es lógico reitero que con un imán pueda borrarse la información, a lo que no le encuentro lógica es que a una memoria USB esto también le pueda suceder. Por ello voy a hacer este experimento con imanes de neodimo que son bastante fuertes y para ello voy a colocar varios imanes a esta memoria USB, ya le quité la carcasa plástica y la dejé de este modo para que sea más efectiva la aplicación de los imanes en este dispositivo. Voy a dejar esta memoria USB desde hoy hasta mañana con estos imanes puestos, pero antes voy a conectar la memoria a la computadora para que ustedes puedan ver que la memoria funciona correctamente. Ya estoy aquí en mi PC, voy a ir hasta el equipo y aquí está la memoria, tiene estos archivos, ahora voy a proceder a desconectarla y dejarla hasta el día de mañana con imanes. Bien, observen bien que la memoria funciona correctamente, quiero saber si ustedes piensan en este instante si va a eliminar los archivos, los imanes o va a causar algún daño a la memoria. Coméntenlo ahora en este minuto para que luego del resultado ya eso sería trampa, así que vamos a comentar ahora. Bien, voy a proceder a grabar los imanes que le voy a colocar a la memoria. Coloqué esta cantidad de imanes y como dije anteriormente voy a dejar esta memoria USB hasta el día de mañana para luego conectarla y ver que ha pasado, si sigue funcionando normal, si se ha alterado algún archivo, si no abren, si el sistema las reconoce. Bien, voy a dejar el video acá para mañana continuar con la grabación, a ver que ha surgido. Bien, ya pasaron más de 24 horas, la memoria continúa con los imanes puestos como la dejé ayer, ya vamos a proceder a quitarle estos imanes y a llevarla a la computadora nuevamente para ver si se han eliminado los archivos, si la memoria quedó dañada, si presenta alguna incompatibilidad con el sistema. Bien, vamos a pasar a la computadora para conectarla. Estoy acá, acabo de abrir el equipo, voy a introducir la memoria. Bueno, ¿qué pasó? Déjame ver, porque me acaba de dar un problema que dice formate el disco. Bueno, me sorprendió. Vamos a darle a formatear. Formatear, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dice Windows no puede formatear. Pero este error y esta ventana, ¿qué pasó aquí? Vamos a ver. Oh, se desapareció la memoria. La memoria no está aquí. Estoy dando clic de ninguno de los dos lados, ni derecho ni izquierdo. Quieres responder en esta ventana. Vamos a cerrar acá. Bien, ok, cerré eso, que era lo que tenía la interrupción. Vuelvo a retirar y a conectar la memoria. Me aparece nuevamente. Quiero ver algo, quiero ver algo. A ver, a ver. No aparece acá. Es como que entra y se sale. Vamos a ver. No se vayan todas. Ok, ya, mírenla acá. Aquí está. Voy a intentar abrir. Dice formatee el disco. Pero antes, déjame ir, ok, déjame ir al administrador de disco. Clic derecho en el menú inicio. Administración de disco. Porque quiero saber qué está pasando con esta memoria. Aproveché ahora que se está manteniendo. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, aquí me dice que la memoria acaba de agarrar el formato RAW. Déjame intentar formatearla desde acá. Vamos a darle acá. Intentar formatearla. Porque quiero ver qué es lo que ha pasado. Quiero ver si tiene, bueno, dice el formato no se completó correctamente. ¿Qué está pasando? Vamos a ver nuevamente. Se desapareció nuevamente la memoria. Bueno, mi gente, en definitiva, estoy conectando y desconectando. Ahora dice inserte un disco. Ahora presenta otro error. Ahora otro error. En definitiva, aquí está la memoria. No quiere abrir. En definitiva, la memoria se dañó. La memoria se dañó. Lamentablemente, al colocarle esos imanes durante un tiempo prolongado, ChatGPT tuvo la razón y se eliminó la memoria. Vale resaltar que yo le hice la pregunta de distinta manera a ChatGPT para ver si esto se podía. Y efectivamente, en una de ellas, cuando le dije que si un imán fuerte puede eliminar los archivos de una memoria, me contestó lo que ustedes vieron al principio del video. Bueno, mi gente, esto fue un experimento. Espero que le haya gustado, le haya entretenido, le haya dado información. Así es que estaré con ustedes en un próximo contenido.